No se muevan con la cara, no se muevan con la cara y ahora vamos a dar un pañejo para atrás ¿Vale? ¿Preparados? ¿Vamos a todos? ¿Listo? ¡Ya! ¿Qué pasa? ¿Ya lo sigamos? ¡Eh! 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 ¡Que buena para atrás! ¿No? ¿Que parada? ¡Eh! ¡Eh! Bien. ¡Eh! ¡Eh! ¡Va! ¡Eh! ¡Eh! ¡Va! ¡Eh! ¡ aç, gay! ¡Aquí va! ¡Va! ¡Eh! ¡Va! ¡Va! ¿Vale el balón?